bienvenidos a un domingo de fútbol un hermoso domingo gracias señor por otro día más vamos a ver fútbol 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 el dominguito se activó en modo fútbol vamos a darle para la 4.95 rumbo a que rumbo a colespan rumbo a la new hampshire curva peligrosa chicas estrellas hoy se enfrenta Xiomara versus la vecina vamos a ver cuál es el duelo vamos a ver cuánto tiempo juegan cada una se enfrentan chicos estrellas chicas estrellas versus creo que son chicas estrellas versus dynamic no estoy muy seguro pero lo vamos a averiguar hemos llegado a la cancha jugadoras activadas las de anaranjado creo que son las dinámicas ya están equipadas a la buena mañana 9 de la mañana ahora no las nueve faltan 10 todavía rey dinámicas de anaranjado señores referente el partido por ahí el encuentro los encargados llegada de una jugadora alemana por ahí la vecina katy la alemana por ahí llega katy la alemana vamos a darle los pasos a esta jugadora que viene de peli rojo peli peli pintado por ahí miren miren ah los jugadores no andan con paja y la vecina en acción madrugó la vecina calentando el equipo de chicas estrellas y 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 listo el partido va a empezar vamos a quedarnos con las mejores imágenes y y por allá otra de de Inglaterra también Margarita Margarita quedémonos con esas imágenes de Margarita quedémonos con esas imágenes de Margarita creo que juegan cierre dale 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 Alicia 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 que le puede siguen cero a cero el marcador bájalo abajo Alicia toque abajo toque abajo ahí pares nomás dale 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 ¡Siga! ¡Siga! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡A la esquina! a la esquina Está bien, está bien, vale Está bien, está bien, está bien Esa es buenísima, póngala abajo Esa es buena Cámbiensele Esa es, porque puede Gol 1-0, se viene ganando chicas estrellas Gol de ahí, la celebración vamos a ver Otro lo mismo Controlarse Oye, ya ves, esa es Vamos 2-0 2-0 señores Tienen que controlarse cuando va Que 2-0 ganan las chicas estrellas a Dinamic 2-0 Vamos a malo Vamos, presiánala, presiánala 2-0 primer tiempo Y Valeria con esa camisota Tópele Valeria, tópele, tópele, tópele Con esa camisota Tópele, 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 tópele Con esa camisota ¿Quién de quién es la camisota? Mi Mi bamba Inicia el segundo tiempo 2-0 ganando chicas estrellas a Dinamic Girl ¿Quién de quién es la camisota? 3 a 0 señor 3 a 0, 3 a 0, ahí la celebración hicieron un ataque a dinámica pero cambio va a entrar la vecina ahorita así que señores 2 a 0 van ganando chicas estrellas, me despido yo de este partido porque tenemos que ir a jugar un rato así que señores, buen partido, buen partido bueno cole